Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo el capítulo 5 del desafío de Vox, donde vemos cómo Gama piensa muy bien en quién sentenciar. Y es que pensaba en sacar a WandaVe ya que sienten que no estaba haciendo bien las cosas en su equipo, pero Gago les pide que piensen de otra manera y que mejor escogen a aquellos que se ven más fuertes para así debilitar grupos, por lo que al final sentencian a Galo y Karin del equipo Omega, lo que esto enoja mucho al equipo ya que se la están montando, pero saben que realmente lo hacen ya que han visto lo fuertes que son y que llegaron a esa competencia bajo un desafío demasiado difícil, por lo que al final deciden guerrearla hasta el final. También vemos cómo los equipos hablan de lo que tienen que mejorar y uno de ellos es el equipo Beta, que ha quedado decepcionado por ese error tan mínimo que se vivió, pero al mismo tiempo se han dado cuenta que son un equipo demasiado unido, que les gusta arreglar las cosas con una buena comunicación y saben que eso fortalece mucho el equipo, pues Tim con sus habilidades anteriores del desafío sabe cómo llevar a un equipo ordenadamente, pero también mientras poco a poco va ha llegado por el momento. Pero cuando estas conversaciones van terminando, reciben un mensaje de parte de Andrea, quien les indica que tendrán un desafío de sentencia y servicio, donde estará a juego el agua, la luz y el gas, pues en esta prueba también se sentenciarán a dos de los perdedores, por lo que necesitarán mucha coordinación, un buen liderazgo, pero por supuesto el saber escuchar y trabajar en equipo serán estas, las piezas claves, las que le ayudarán para mantener estos beneficios, que son muy necesarios para el bienestar y el desarrollo en la competencia, y esta competencia la realizarán en la caja amarilla. Vemos que fue una competencia muy reñida, donde los equipos tenían que tener los ojos vendados y solo uno de cada equipo era quien les indicaba por dónde se dirigían, pero no podían tener ningún contacto con esta persona, solo por voz. Así que al comienzo fue complicado para los equipos identificar las palabras de la persona que los dirigía, pero poco a poco se fueron desenvolviendo y lograron una buena competencia, pero solo hubo un ganador, quien fue el equipo alfa. Este equipo se logró sin parar, ya que no había tenido una buena victoria, y saben lo importante que es sobrevivir con todos esos elementos básicos. Y de segundo llegó el equipo beta, quienes también celebraron por este triunfo, pero sí estuvieron muy tristes los otros equipos, ya que quedaron sin nada, pero con ganas de seguir peleando para la próxima batalla. Vemos que todos llegaron a sus casas y los ganadores se encontraron con sus beneficios, pero los perdedores lamentaron no haber ganado, así que hablaron un poco de la mala comunicación y de lo mucho que se lastimaron al no comprender a sus otros compañeros, pero al final tuvieron que pasar una noche de esa manera, pues al día siguiente Andrea les trae un mensaje donde primero les quiere contar que toda Colombia los está viendo cada noche y sabe por todo lo que han pasado, pero también cada lágrima que han derramado en ese desafío, por lo que quiere animarlos para que sigan adelante en todo ese camino que les queda. Pero al terminar toda esta conversación, les comenta que tendrán otro desafío, donde el primer puesto se quedará con todas sus comodidades, el segundo puesto sólo podrá escoger una comodidad y el tercero y cuarto puesto quedarán sin nada, pues esta prueba será realizada en el box rojo. Y cada equipo tendrá que escoger tres hombres y tres mujeres, por lo que al llegar a la caja de batalla Andrea les explica en qué consiste el juego, y es una batalla de mucha fuerza, donde mostrarán sus habilidades individuales, pero el equipo que gane 7 puntos será quien se lleve ese primer puesto, así que comienza la batalla, donde compiten hombres con hombres y mujeres con mujeres, la batalla comienza muy reñida, donde se muestra a simple vista los superhumanos que tienen más fuerza, pero al final sólo hay un ganador, quienes fueron el equipo beta, y de segundo llegó el equipo alfa, ganadores de más puntos, así que los otros dos equipos tendrán que perder sus comodidades, mientras que el equipo alfa escoge las camas para poder descansar. Al final vemos cómo el desafío ha terminado, pero no han enseñado el avance del día lunes, ya que repetirán todos los episodios el próximo domingo para que ningún colombiano se quede sin ver este grandioso desafío de box. Y con esto mis queridos amigos terminamos el grandioso capítulo, nos vemos en un próximo capítulo, gracias. ¡Gracias!